qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube en este vídeo me gustaría hablar sobre una cosa que a mí me apasiona y me afecta a mí en mi vida personal como muchos ya sabéis y seguramente muchos no y es de los aviones muchos sabéis que estoy en silla de ruedas eléctrica yo tengo cuadriplegia me rompí la médula espinal a nivel cervical y eso quiere decir que mi parálisis no me afecta solo en las piernas sino que también me afecta en el tronco en el pecho y en los brazos y en las manos y en los dedos mis dedos están paralizados mis tríceps también y aunque pueda mover los brazos no puedo usar una silla manual por varias razones las dos principales son que al no tener tríceps funcionales no soy capaz de empujar las ruedas y al no tener equilibrio en el tronco pues no soy capaz de mantenerme en una silla pequeña mientras empujo las ruedas porque digo todo esto por el hecho de que hoy en día los aviones no son accesibles para la gente que necesitamos nuestra silla de ruedas para ser independientes y poder vivir hoy en día una persona en silla de ruedas si quiere volar lo que tiene que hacer es dejar su silla de ruedas en el maletero del avión y trasladarse a una silla normal del avión esto ya quita las posibilidades de decir que no se pueden hacer los aviones accesibles para la gente en silla de ruedas porque la silla de ruedas es peligrosa porque pueda explotar he escuchado mucha gente que diga eso y eso es porque creen que las sillas aún están hechas con baterías de litio cuando hoy en día las sillas de ruedas están hechas con baterías de gel que aparte de que se desenchufan antes de entrar en el avión que meten en el avión toda la gente que usa silla de ruedas mete la silla de ruedas en el avión lo que pasa es que en vez de ir junto con ellos tienen que ir en el maletero a día de hoy yo no entiendo el porqué yo tengo coche y puedo viajar en mi coche con mi silla de ruedas tiene varios métodos de seguridad los cuales hacen que soporten más fuerzas G de las que la federación de aviones la FAA perdón que no me sale el nombre ahora Federal Aviation Administration la administración federal de aviación perdón dice que los asientos de los aviones tienen que soportar 16 fuerzas G para poder ser legales y los métodos de seguridad que se usan para las sillas de ruedas en coches ferries trenes e incluso montañas rusas soportan más de esos 16 G de fuerza pero bueno en este vídeo no quiero hablar mucho de eso de lo único que quiero hablar es de que veáis con vuestros propios ojos lo que tiene que hacer una persona en silla de ruedas para poder viajar en avión este vídeo está hecho por una persona de youtube que se llama Kevin and Cassie ahora os voy a enseñar exactamente quiénes son y a diferencia de mí este chico si puede mover las manos si puede mover los brazos incluso se puede transferir él a sí mismo pero bueno según vamos viendo el vídeo os voy a ir explicando más cosas lo que está explicando es que va a enseñarnos como él se sube a un avión ya que va a ir a Nueva York bueno aquí como podéis ver voy a pausar el vídeo espera que aquí no se ve muy bien aquí mira ya podéis ver varias cosas interesantes en este vídeo podéis ver la silla de ruedas que la gente el personal del avión ha cogido para transferir al chico desde su silla de ruedas hasta la silla del avión esta silla de ruedas que veis aquí esta silla tan pequeñita que veis aquí es la misma silla de ruedas que usarían conmigo repito que yo tengo yo mido un metro ochenta y seis tengo parálisis del cuello para abajo prácticamente no tengo equilibrio tengo escoliosis lo cual hace más difícil que yo pueda estar sentado en una silla normal sin laterales como es la mía en sí como es mi silla de ruedas eléctrica y además tengo espasmos mucha gente no sabe esto pero la gente que tenemos lesión en la médula espinal tenemos espasmos espasmos perdón hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos en mi caso yo tengo muchos espasmos tengo espasmos en las piernas y tengo espasmos en el tronco espasmos que pegan patadas que hacen que mi cuerpo se ponga tieso cuando quiero que esté doblado y hace que puede que me caiga de una silla no es la primera vez que me deslizo de esta silla de ruedas que veis aquí la silla pequeña no es la primera vez y en su caso ya podéis ver como él está poniendo encima de la silla de ruedas una cobertura de gel de células de gel esto se hace porque en el caso nuestro en el caso de la gente que estamos en silla de ruedas pasamos muchas horas en nuestra silla de ruedas estamos siempre sentados no podemos caminar entonces siempre estamos o sentados o acostados y eso hace que los huesos de nuestro culo vayan poniendo presión en la piel de nuestro culo si nosotros no tenemos un cojín bueno en nuestra silla de ruedas los huesos de nuestro culo acabarían atravesando la piel y esto pasa mucho de verdad que esto pasa y cuando esto pasa nosotros tenemos que quedarnos en cama después de esto a veces por meses incluso tenemos que operarnos yo por suerte no me ha pasado nunca porque yo me cuido mucho y tengo cuidado con lo que hago pero si tú te sientas en una silla por ejemplo en esta silla pequeñita o te sientas en una silla del avión no te mueves no quitas presión durante varias horas no pones una cobertura especial de gel como la que ves aquí podría hacer que cuando tú te levantes de esa silla del avión no puedas volver a sentarte por un mes quizás o dos o puede hacer que a lo mejor tengas que ir directo al hospital porque cuando tienes una herida de presión son heridas que duran mucho tiempo en curar y ya podéis ver que este chico el hecho de no poder estar en su silla el hecho de tener que estar sentado en esa silla solo para transferirse a la silla del avión que ¿qué puede durar eso? 10 minutos como mucho esos 10 minutos ya son cruciales ya tiene que poner la cobertura de gel porque él sabe que en 10 minutos el daño que le puede hacer a su piel y por ende a sí mismo es enorme así que vamos a seguir viendo pero ya veis que la silla que te ofrecen no la hace accesible así como no es accesible para mí hay gente que tiene muchas más limitaciones aunque yo para moverse que esta silla sería una broma para ellos y hace que sea completamente imposible el poder volar en silla de ruedas por el hecho de que los aviones no son accesibles vamos a seguir viendo también déjame decirte que aquí podéis ver que hay solo una persona ayudando que lo único que está haciendo es agarrar la silla esto en mi caso que estoy completamente paralizado siempre hay dos o tres personas una agarrándome por los sobacos una agarrándome por las piernas y literalmente agarrándome como un saco de patatas y pasándome de una silla a otra lo cual es inhumano esto no tendría que pasar yo tendría que estar en mi silla de ruedas durante todo el vuelo yo no tendría que estar siendo transferido como un saco de patatas por gente que no sabe cómo transferir a gente con discapacidades y en este caso podéis ver como el chico imagínate que la silla se le resbale aquí podéis ver cómo se puede caer podéis ver el riesgo yo lo puedo ver si yo lo puedo ver yo sé que vosotros también lo podéis ver así que vamos a seguir viendo también podéis ver que la silla no solo es pequeña mirar dónde está el reposacabezas de la silla que lo estoy aquí y mirar dónde está la cabeza del chico esto es una broma esto parece una silla para niños pequeños esto de aquí es el reposacabezas mirar el mío está en la cabeza mirar el suyo están en la mitad de la espalda mirar sus piernas aquí acaba la silla mirar todo lo que se le sobresale de las piernas y se puede ver muy fácilmente como es estrecha se le sale el culo por los lados esto todo lo único que hace es que la silla sea más peligrosa para nosotros que nos podamos caer para un lado y si nos caemos nos podemos hacer muchísimo daño sobre todo si estás paralizado como yo que no puedes parar la caída de ninguna manera aquí podéis ver una cosa que nos suele pasar mucho cuando nos sentamos en una silla que es muy pequeña a la gente que estamos en silla de ruedas como veis la silla como es tan pequeñita no le soporta el peso de las piernas y las piernas no pueden apoyarse en la silla como las piernas no se pueden apoyar y es tan pequeñita la silla imaginaros el culo está aquí las piernas suben hacia arriba y después caen hacia abajo esto lo que hace es que todo el apoyo del peso esté sobre el coxis el hueso de atrás del culo lo que hace que lo que decía antes de la presión del hueso sobre la piel sea mayor porque tu peso no está distribuido durante toda la silla porque no hay apoyo no está apoyada la pierna sus piernas no están apoyadas lo único que está apoyado es la parte trasera del culo lo que hace que todo el peso de la pierna vaya al culo más presión quiere decir menos tiempo que tienes tú para poder estar sentado en esa silla sin que te haga daño aquí podéis ver como el trabajador ni le pregunta si está cómodo ni nada él aprieta el cinturón le da igual vosotros pensaréis por seguridad por seguridad no hay que tener un poco de humanidad y entiendo que quiere que esté seguro pero podéis ver lo inhumano que es esto para la persona que está en silla de ruedas podéis verlo igual que yo supongo fijaros como él se inspecciona el cinturón como quien acomodándoselo él mismo después de que se lo pone no que sí ¿Qué? Sí. ¿O qué está listo? ¿Againo? ¿Está listo? ¿Está listo? Aquí podéis ver como le reclina la silla, lo cual es entendible, tiene que entrar en el avión, hay un escalón, hay que reclinar la silla, pero en este paso a mí ya me darían muchos espasmos. También al reclinar la silla entender que como visteis el reposacabezas es muy bajito, no te apoya la cabeza para nada, yo si me reclinas para atrás pierdo la fuerza del cuello y a mí me dolería y el hecho de que te reclinen así hacia atrás cuando no tienes fuerza en el cuello y no tienes un reposacabezas en el cuello podéis entender como eso puede causar molestia. Yo entiendo que me estoy quejando mucho y que vosotros podéis decir, madre mía este chico no para de quejarse, es que no es quejarse, estamos pidiendo independencia, estamos pidiendo que nos dejen usar lo que nos han dado y lo poco que podemos utilizar para ser nosotros, que es nuestra silla de ruedas, nada más. ¿Dónde estás? Como veis en mi caso También quiero que veáis una cosa. En mi caso yo estaría sentado en estos asientos de primera clase. Ya podéis ver que hay muy poco espacio para transferirte desde tu sillita pequeñita hasta la silla de tu avión. Hay mucho plástico alrededor, todo esto. Los techos son muy bajitos. Podéis ver fácilmente como esta persona es más alta que el techo. Solo en el medio puedes estar de pie. Una vez que te pones en los laterales tienes que agacharte y ya no es la primera vez, disculpa, que cuando a mí me transfieren a la silla del avión me dan con la cabeza en el techo o me dan con la espalda en los plásticos estos en estas esquinas que veis aquí. Perdón, no la veis. Mira, aquí la veis. A mí me han dado con la espalda en esta esquina más de una vez. Y duele que jode, ¿eh? Duele mucho. Y solo quiero ir puntualizando las cosas que yo he vivido y por las que yo creo que deberían de cambiar porque yo pienso, si yo, que aún tengo la suerte de que puedo viajar y tengo la fuerza por suerte de poder aguantar toda esta mierda de dolor, imagínate la gente que no puede. Imagínate la gente que no puede. Vamos a seguir viendo. Como estáis viendo en su caso parece ser que va a sentarse en un asiento que no es de primera clase, lo cual son asientos más pequeños, como podéis ver. También le digo que suerte por él de poder tener equilibrio, suerte por él de poder mover las manos, eso ayuda, facilita muchísimo el poder viajar, está claro. Como podéis, él puede agarrarse sus propias piernas mientras está sentado, yo no puedo hacer eso, por desgracia. Él puede levantar sus brazos lo suficiente, puede levantar los dos brazos a la vez, porque no se cae. Yo cuando levanto un brazo tengo que usar el otro para mantener el equilibrio. Yo creo que lo que va a hacer ahora es levantarse con su fuerza. En su caso, como podéis ver, ha sido muchísimo más suave el proceso de lo que podría ser en alguien que usa su silla para mantener el equilibrio, que tiene parálisis en las manos sin los dedos, que se cae, ya me podéis entender cuando hablo, ¿verdad? Pero igualmente, ya veis que es un proceso largo, tedioso, y en este caso, porque yo lo sé de antemano, él ha tenido que ser el primero a entrar en el avión. Cuando estas cosas pasan y hay gente en silla de ruedas, la gente en silla de ruedas entra de primera, antes de que entre nadie más en el avión, y sale de última. Tenemos que esperar a que todo el mundo salga para después salir nosotros. Cuando esto está bien, por una razón, porque por lo menos entrar de primero hace que no te vea la gente, pero hay veces que tú, imagínate que llegas un poco más tarde de lo normal, y ya está todo el mundo dentro del avión, o tienes que hacer escala, como me pasó a mí, que solo tenía una hora para hacer escala, y al ser el último en salir del avión, también prácticamente fui el último en llegar, porque cuando yo llegué al último avión, al hacer la escala, ya había entrado todo el mundo, y yo cuando entré en el avión ya estaba todo el mundo asentado. Esto que veis aquí, yo lo tuve que hacer con todo el mundo mirándome. Y yo no puedo trasladarme al asiento del avión como hizo él yo mismo, a mí me tienen que agarrar como un saco de patatas, como ya dije. Por eso recibo los golpes que recibo. Y me tienen que ayudar entre dos y tres personas. Entonces, me gustaría que hubiese algún vídeo de una persona que estuviese en mi situación, pero no lo he encontrado. Yo creo que cuando vaya a España, haré yo el vídeo. Y si os gustaría verlo, dadle un like, compartid este vídeo y me lo dejáis en los comentarios. Muchos sabéis que yo ya he creado una petición, el cual vais a poder ver en el link abajo en la descripción, que tiene más de 72.000 firmas y es para ayudar a que los aviones sean accesibles algún día para la gente que estamos en silla de ruedas. Yo no sé cómo va a acabar esto. No sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que esto pase. Pero lo que sí es que lo que haya que hacer, lo voy a hacer. Y con vuestra ayuda sé que con más rápido aún. Así que, por favor, ir a la petición, firmarla, compartirla. Acordaos de este vídeo. Decirle a todo el mundo que los aviones no son accesibles para la gente. En silla de ruedas, que para que sean accesibles tenemos que estar dentro del avión con nuestra silla durante el vuelo. Y no tenemos que estar bajándonos. Así como hacemos en nuestros coches, en nuestros trenes, en nuestros ferries. En todos lados. En todos lados menos en los aviones. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias a Wheelchair Kev por enseñarnos cómo él se transfiere. Y si te ha gustado, dale un like y suscríbete.